Nuestro plan es simple, darte mucho más internet. Con el plan 4GB, tenés 4GB para navegar a solo 590 pesos por mes. Y si te los terminás, podés seguir navegando sin sorpresas a fin de mes. Recomprá 4GB más por solo 160 pesos, mandando internet al 252. Internet sin parar. Ese es nuestro plan.